gente que estamos hoy con un nuevo vídeo que les traigo unos juegos epiquísimo para teléfonos android de carreras de caballo estos juegos serán increíbles para tu teléfono ya saben cómo se está escuchando aquí mi gente si no eres muy fan de los juegos de carrera de caballo ya vete de este vídeo y sigue viendo otro por ahí pero si te gustan los juegos de carreras de caballo este su tu vídeo y tiene que quedarte aquí porque vamos a ver un epiquísimo juegos aunque los gráficos no sean los mejores pero son unos increíbles juegos que merecen jugar por los fanáticos de los caballos a las personas que le gustan los caballos y antes de empezar con el top debemos de ver esto mi gente esta carrera en el número 1 tenemos el caballo conocido como mañé en el número 2 tenemos el caballo conocido como tico en el hecho llegando el palo por dentro y ahí vamos a mañé llegando a la agujero negro mañé 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 por el agujero negro recordando que la última carrera cuando la leche estaba casi mente llegando a la punta el palo se cayó lo que hizo que el cacu entraba por el agujero negro en el lugar de la chocha pero en esta carrera el cacu se quedó atrás el cacu por detrás el cacu por detrás mientras Héctor y Tito peleando por la séptima posición Héctor Héctor Tico Héctor Tico Héctor Tico Héctor Tico por la séptima vamos a dejar ya la loquera con este vídeo que me la ha curado toda la miss me ha hecho una cura y vamos a comenzar con el primer juego mi gente ya estamos con el primer juego que su nombre es rival star horse racing mi gente esto es un juego epiquísimo que tiene unos de te lo digo especialmente ya comenzando este es uno de los que tiene unos buenos gráficos y es increíble la jugabilidad tiene una historia muy buena pero tienes que instalártelo si quieres saber cómo es que va esta historia y un avance que podemos ir mejorando los caballos para otras carreras y mejor entre otras cosas las carreras tienen unos gráficos increíble y su detalle me encantan me encantan para hacer de caballo tienen unos buenos detalles gente esto está que arde continuamos con el segundo juego que su nombre es photo finish que tiene unos gráficos increíble también tiene un peso de 257 megabytes lo espacio no es tan de más aquí porque esos juegos cada uno de estos juegos no son muy pesado y ya no tienes excusa para no instalarte para no instalarte los si te gustan juegos de estos son el piquísimo recomendado vean cómo se ve esta carrera es increíble me gusta mucho este estilo de juego porque tiene que estar atento a las diferentes carreras dándoles la mejor opción para avanzar la velocidad de tu caballo y corriendo increíble los gráficos todas las cosas son increíbles gente recomendado este juego otro más que está de segundo lugar aquí y es uno de los juegos buenos continuamos con el tercer juego gente que su nombre es real racing ok señor para que entiendan horses caballo en inglés gente para algunas personas que yo sé que otros van a saber señores de juego es es piquísimo también tiene un peso 103 megabytes tiene un peso de 103 megabytes o gran gente eso estos juegos que están aquí no tienen gran almacenamiento no ocupa mucho espacio que puedes jugarlo donde quiera también que algo esto es este es online actualmente este son la es un poco difícil ganarle a esas personas que se conectan en línea pero la mayoría de lo que yo les traigo es aquí son sin conexión a internet estos juegos están que se la pasan todas señores continuamos con el siguiente juego gente que su nombre es es cuestión horse racing otra vez gente que es caballo gente ser con una carrera de caballo aquí vemos la cámara diferente pero no se preocupe por eso porque podemos cambiar el diseño de la cámara también el peso de este juego 85 megabytes gente oiga no pesa absolutamente nada para cómo están los juegos de hoy en día 85 megabytes gente este juego está recomendado también nuevamente continuamos con el siguiente juego gente que su nombre es horse racing con un peso de 44 megabytes usaron eso eso no pesa absolutamente nada gente un juego así con 44 megabytes que se te puede instalar en cualquier teléfono móvil gente y si lo mejor de ese juego es que si no tienes internet no puedes seguir jugando o si te encuentras aburrido en algún sitio puedes seguir jugando este juego porque también tiene establo tus crías los caballos diferentes niveles diferentes carreras que podrás echar con diferentes jugadores pero que son sin conexión gente recomendado yo no sé qué juego tú te vas a instalar solo es parte de tu decisión también recuerda que estaré dejando los links abajo en la descripción para que lo descarguen continuamos con el sexto juego ya gente ya vamos por el sexto ya nos falta un solo eso nombre es montar horse racing señores recuerden cuando me refiero a horse me refiero que son a caballo que se llama así en inglés horse este es un juego un poco un tanto medio chistoso vean la forma en que corre el caballo como con la pata abierta igual si claro señores pero este es otro juego que también tiene un peso de 161 megabytes que no pesa absolutamente nada y puedes jugarlo sin conexión a internet gente puedes jugarlo así gente ya saben seguimos con el otro juego ya terminamos con el último juego gente no menos importante pero es cowboy horse racing con un peso de 64 megabytes y tú escucharon eso mi gente este es el último juego y no menos importante gente ese es diferente a todos los demás que es que estilo de room entonces saben que han jugado su warsurf temple room y entre otros juegos que son así como de estilo moviendo la pantalla ese es de caballo una carrera de caballo parece que lo persigue un no sé un cazado de caballo gente si hasta aquí ha llegado el vídeo gente no se olviden dejar sus like y suscribirse gente es suscribirse ya saben que se le ha gustado el vídeo de sus like ahí y comenten que les pareció y si no te gustó sólo vete y no me dañe las visualizaciones para que youtube me recomiende ahora vamos a pasar con los saludos gente que hace mucho que no saludo y hay muchas personas que me han comentado algunas no tantas que me han comentado que los saludos vamos a empezar con los saludos gente un saludo mi gente para el matón 56 que ha comentado como saluda me es otro nombre que me ponen por ahí un saludo para oliver en amor el saluda me dice me comentó un saludo para audrey alessander que ha comentado saludando y un saludo muy especial para echado guito blow que siempre ha estado apoyando aquí siempre si están apoyando yo los con los saludar especialmente un saludo para el que siempre ha estado comentando y apoyando en los vídeos que he subido mi gente es aquí ha llegado el vídeo mi gente nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima para ya 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 ya